La Universidad de Salamanca ha sido el escenario de un acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo enmarcado en la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En la ceremonia solemne, el consejero de Educación, Fernando Rey, ha destacado que las personas que el terrorismo ha arrebatado de sus familias forman parte de nuestra historia, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro, porque sobre su sacrificio, ha dicho, se construye la libertad que disfrutamos cada día. Hoy venimos a deciros que sois imprescindibles para continuar construyendo nuestro futuro, que vuestra resistencia, vuestro coraje cívico es un gran ejemplo para una sociedad que sigue amenazada por este delirante enemigo de la libertad y de la paz, que es el terrorismo, y por una sociedad que está tan desorientada en ocasiones sobre referentes éticos que nos unan a todos, que vuestra actitud ejemplar ha sido capaz de suscitar un consenso social y político pocas veces visto, como lo hemos podido comprobar en nuestro Parlamento regional al aprobar durante esta legislatura la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha entregado en el acto la Medalla de las Víctimas del Terrorismo a 195 víctimas de actos terroristas, tal y como se acordó en el pasado Consejo de Gobierno. Vuestro recuerdo y reconocimiento servirá para que su muerte no haya sido en vano. Ojalá que en toda España las víctimas del terrorismo pudieran afirmar orgullosas, como lo hacemos nosotros, que en nuestra tierra, en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras instituciones y partidos políticos, el apoyo a las víctimas del terrorismo es siempre inequívoco. Con esta distinción, la Junta busca recordar a estas víctimas para mostrar el compromiso de la comunidad con la convivencia en paz, el respeto a los derechos fundamentales y la protección integral de las víctimas.